Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de 5 fragancias que son polémicas en el mundo de la perfumería y por muchas razones, que las vamos a estar viendo cuando empecemos con este video. Los quiero invitar a que se vayan al grupo de fraganceros donde se pueden unir y podemos interactuar subiendo fragancias del día, subiendo consultas, preguntas y que fragancias tenemos en nuestra colección. También los invito a que se unan en Instagram como samirraditabajoandraus donde gustosamente estoy subiendo fragancias en fotos y un poco de mi vida personal. También los invito a que en este video, si le dan like y llega a 3000 likes, vamos a estar haciendo la rifa de la fragancia de la casa de Mancera, que sabemos que son fragancias que duran de 10 horas en adelante. Entonces tenemos una fragancia que en realidad en proyección y longevidad tenemos un 10 de 10. La número 5 en esta fragancia sería Nautica Voyage. La razón de esta fragancia por la cual es tan criticada es por su reformulación y por los tantos años en el mercado y que ya no la siguen recomendando como era antes, porque hoy en día hay nuevas opciones y recomiendan las nuevas. Pero Nautica Voyage no es una mala fragancia. Es una fragancia que en realidad te hace recordar mucha frescura y los años anteriores de tu juventud. Y si no es así, escríbanme abajo quién tuvo Nautica Voyage y le dio un historial completo en su vida en la juventud o en la adolescencia. Sabemos que Nautica Voyage, aunque es una fragancia que ha estado por muchos años en el mercado, su aroma, aunque haya sido reformulado, siempre sigue siendo un aroma bastante intenso y bastante llamativo ante el olfato de muchas personas. Sé que a muchas personas la critican porque le sienten un aroma que les da náusea, un aroma que les da un poco de mareo y de hecho a mí me pasa con otras fragancias. Pero esta es una de las fragancias más criticadas del momento hoy en día. La fragancia la critican muchísimas personas y que la critiquemos no significa que sea mala. Simplemente hay críticas si todos tenemos un prospecto diferente en cuanto a fragancias y cómo miramos las fragancias según nuestra perspectiva y nuestro ideal, según nuestro olfato, de cómo las percibimos en el secado, cómo las percibimos desde el inicio y cómo las percibimos cambiando los climas. Nautica Voyage, una fragancia clásica, una fragancia muy poderosa en el mundo de la perfumería, pero muy, muy poderosa, aunque sea económica. Es de esas fragancias que siempre, 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 siempre es la primera que una persona ingresa a su cabeza y dice quiero esa primera fragancia en mi colección. Así que aunque sea barata, un chip y en el mundo de la perfumería es una fragancia muy poderosa a la hora de hacer una adquisición. ¿Por qué? Porque las personas sí la compran como primera opción. Nautica Voyage. Siguiente opción, tenemos a Frank Oliver Oud Touch. Yo sé que muchos me dirán por qué, Sammy, pero la simple razón de esta fragancia por la cual es tan criticada hoy en día es que esta fragancia simplemente es para las personas que gustan muchísimo esas notas de Oud, esas notas acarameladas, esas notas balsámicas. No es una fragancia para generar cumplidos, definitivamente. A mí esta fragancia no me genera cumplidos. ¿Por qué motivo? Porque yo la siento una fragancia muy lineal. ¿En qué sentido? En que la fragancia uno se la atomiza desde el principio hasta el secado es una fragancia lineal, una fragancia caramelada, una fragancia balsámica, una fragancia con toque bastante maduro. Y cuando hablamos de cumplidos es cuando esta fragancia llega a la crítica. Porque en realidad es una fragancia que sus notas no están como entonadas al gusto de las personas femeninas. Entonces, más que todo ellas se van enlazando en notas aromáticas afrutadas y frescas. Pero acá encontrar un aroma oscuro, un aroma maduro, un aroma que en realidad es para personas que conocen de este tipo de notas, que han tenido fragancias frescas, ya han pasado una evolución en el entorno de la perfumería, ya van por notas ya un poco más maduras. Esta es una opción para ellos. Pero para las personas que inician, siento que adquirir las ciegas sería un poco difícil. ¿Por qué? Su aroma es bastante intenso, bastante oscuro y bastante penetrante. Es un aroma que te puede recordar algo parecido a una fragancia de los años 80, contemplando un poco notas contemporáneas como el caramelo, como unos toques amaderados suaves. Entonces, no es para cualquier olfato. Tiene su historial, es muy buena fragancia. Es una fragancia que en realidad tiene calidad Nietzsche totalmente. Y por lo que se paga en esta fragancia, estamos pagando mucho, 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 mucho menos de lo que debería de valer. Es una fragancia espectacular, pero lastimosamente es criticada por las personas que están iniciando en el mundo de la perfumería y la alcanzan como una fragancia muy pesada y muy oscura. También es criticada por que la fragancia uno se la aplica y no recibe cumplidos. Pero es por lo mismo de ser una fragancia muy madura y muy oscura. Frank Oliver Oud Touch. Siguiente fragancia. Y aquí tenemos una crítica inmensa. Tenemos a Armaf, Club de Nuit Intense Men. Si es cierto que esta fragancia tiene un aroma bueno, un aroma bastante rico por un módico precio. Es una fragancia que en realidad ha sido muy criticada en estas últimas semanas en el grupo de fraganceros. Y es que muchas personas hablan de la bestia negra, porque así le tienen su apodo, de que su aroma es muy sintético, que su aroma es muy bueno, que es el mejor clon, que es una fragancia que no genera cumplidos, que es una fragancia que rápido se va, que es una fragancia que no dilata nada. En fin, hay muchísimas críticas sobre ellas. Yo la puedo considerar una fragancia que no va a suplir a ninguna otra fragancia en el mercado. Así de simple. Las fragancias nunca se van a tener el mismo aroma, aunque hagan mil y mil pruebas. Nunca va a ser el mismo aroma. Las fórmulas de EO son secretas, son fórmulas que nunca van a revelar y nunca una fragancia se va a imitar tan bien a su primogénita. Eso es mentira. Pero sí pueden llegar cerca y eso es lo que causa la polémica en esta fragancia. Aquí unos dicen que sí, otros dicen que no. Por no llevar a la crítica, es una fragancia que en realidad amerita la pena tener. Puedo decir que sí, es económica, su aroma es bueno, es intenso, es bastante fuerte, recuerda esos toques ahumados, recuerda esos toques de frutas ahumadas, un cítrico y ¿por qué no? Unos toques igual a Creed Aventus. Pero ¿qué puedo decir? Para las personas que no pueden adquirir una fragancia como Creed Aventus por el monto, que es entendible, esta fragancia es una buena opción para ustedes. Si ustedes no quieren gastar tanto por un Creed Aventus, se pueden ir por Armas Club de Nuit Intense Men, que no tiene nada de malo. Simplemente te va a dar una noción de cómo huele Creed Aventus, pero en realidad Creed Aventus es otra dimensión, hablando teóricamente que las fragancias nunca van a ser iguales, aunque estén dándole a las fórmulas un constante cambio o evolución. Armas Club de Nuit Intense Men, a mí me dura aproximadamente 8 horas, una estela moderada, a veces pesada en clima muy tropical, muy fuerte, ese clima veraniego. Pero para mí es una fragancia buena, una fragancia que por precio cómodo logramos tener una fragancia que dura aproximadamente un lapso de trabajo. Entonces, no está nada malo. Armas Club de Nuit Intense Men. Siguiente fragancia, tenemos otra polémica acá, Mancera Cedral Boyce. Cedral Boyce es una fragancia que primeramente es exquisita y es una de las mejores fragancias que hoy en día Mancera tiene. Y lo primero que yo puedo sentir es un toque muy ahumado amaderado. Pero más que lo ahumado, es mucho más amaderado. Entonces, muchos la critican en el sentido de que es un Creed Aventus. Aquí no estamos hablando nada, nada, nada de Creed Aventus. Es una fragancia totalmente diferente, totalmente esquematizada a tener acordes diferentes a esta fragancia de Creed Aventus. O sea, que no estamos hablando de Creed Aventus. Pero, ¿por qué muchas personas la posicionan así? Primero, por el tipo de aroma que te puede recordar en la salida. Simplemente unos cinco segundos te recuerda y se parece y luego la percibes. No, esto no huele a eso. Pero son cinco segundos lo que duran eso. Y siento que muchas personas se quedan incubadas en ese sentido, en que es una fragancia que sí huele igual. Pero no es así. Creed Aventus es una fragancia que a pesar de ser la más popular de Mancera, que sabemos que tiene una duración bárbara de 12 horas, por lo menos en mi piel, es una fragancia que se vende al día. Puedo decir que se vende muchísimo en todas partes del mundo. Es una fragancia que a los coleccionistas, tales como a mí, nos encanta, nos amaravilla este aroma y sobre todo nos da recordar que tenemos una fragancia calidad Nietzsche a precio de diseñador. Entonces es una fragancia que amerita la pena tener, que si no nos gusta la podemos revender y la podemos revender muy fácilmente porque es muy codiciada ante muchas personas que coleccionan fragancias y ante muchas personas que están iniciando en el mundo de la perfumería. Ese es un punto positivo. La crítica, ya sabemos de dónde venía. La crítica también viene en que es una fragancia demasiado fuerte o demasiado penetrante en cuanto a su aroma. Pero siento que le deben de dar un poco de tiempo a la fragancia, por lo menos dos horas, para que haga la evolución completa. Luego de eso, si no les gusta desde ese inicio, den la oportunidad de seguirla probando y seguirla probando. Ya una sexta vez considero que les va a parecer a su olfato mucho más módico y mucho más suave para poderla percibir. Porque en realidad esto es una joya en la perfumería, es una joya de la casa de Mancera que se ha visto muy popular en estos tiempos y se habla muchísimo de ella en todos los grupos de fragancias. Es una fragancia que si yo pudiera iniciar con Mancera, hagamos de cuenta que yo no tengo Mancera, la primera fragancia con la que yo iniciaría sería Mancera Zero Voice. Y siento que muchas personas que han iniciado con Mancera siempre inician con esta fragancia. Y la segunda fragancia, con la cual inician, sería Mancera Sicily. Y la tercera fragancia, con la cual inicia, sería Aoud Blue Notes. Entonces, así va esto. Ya San Aoud se va quedando un poquito atrás por ser muy pimentosa, muy cálida. Pero, regresando al tema, Cedro Voice es la fragancia con la cual muchas personas deberían de iniciar en probar la casa de Mancera, que son fragancias muy buenas, muy, muy buenas y que sobre todo te puede traer muchos, muchos elogios y muchos cumplidos. Mancera Cedro Voice. Y por último, la fragancia más polémica de todo el año, de principio a fin, va a ser Sauvage EDT. Ya reformulada, ya no es lo mismo. Ya sabemos que ahorita nos vamos a sentir un poco nostálgicos de saber que ya viene la versión Parfum, pero que Eau de Toilet ha sido reformulada. Y lastimosamente, eso ha causado que a muchas personas no les guste. Y simplemente ya se van a adquirir la EDP o Eau de Toilet, por ser una fragancia que el Ambroxan todavía se mantiene ahí a fondo y se mantiene muy fuerte y que da un performance espectacular. La nueva fórmula ya no dura absolutamente nada. Te va a durar aproximadamente 6 horas, pero lo que más se vio afectado es la proyección. Simplemente no proyecta como debería de proyectar. Y otra cosa que se vio afectado y que a mí sí me disgustó muchísimo, es que al inicio ya se siente un cítrico mucho más fuerte y no tanto el Ambroxan. A ver quién sabe que el Ambroxan si lo lograron o no, pero sabemos que hay una polémica grandísima en el mundo de la perfumería. Vamos a ver qué tal está Sauvage Parfum para ver en qué sentido la podemos probar si en climas veraniegos o en climas bastante fríos, para ver en cuál se enlaza mejor y hace su mejor performance. La fragancia va a ser criticada desde ese día que fue reformulada el 2018, perdón, desde el 2019 para la fecha. Ahí vamos a tener una crítica con esta fragancia exorbitante, muy grande, porque la verdad era una fragancia de la casa de Sauvage, que esta es la primera fórmula y era fenomenal. Sauvage EDT. Y amigos, cualquier consulta de estas 5 bellísimas fragancias, escríbanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.